Cielo Azul Cielo Azul Yo quisiera saber ¿Qué hay de mí? Y de mi amor ¿Dónde estás tú? Dime si me hacerás Quiero seguir Todo a tu amor Eres de mi vida La dulzura Siento que mi alma Es para ti Venga hacia mí Y no me niegues tu amor Todo para mí Todo para ti Todo para mí Todo para mí